Hola y bienvenidos a Arquitecto Gratis, yo soy Halet y en esta oportunidad te voy a explicar cómo podemos construir una casa con piedra y techo de madera. Si eres de los que te gusta utilizar los materiales que están en tu entorno o materiales que sean de bajo impacto ambiental porque los puedes encontrar a la mano, aquí te dejo un vídeo y la explicación de cómo puedes construir esta casa con piedra y el techo de madera y teja. Si te interesa acompáñame que vamos a empezar manos a la obra. Todo está hecho la parte estructural con piedra caliza que se encuentra aquí en el sector. Esta construcción está ubicada en kilómetro 32 vía la costa aquí en la provincia del Guayas, Ecuador y fue concebida y diseñada como una capilla pero también puede servir para realizar una casa o una mini casa y de esta forma tú también puedes construir una casa rústica. Al encontrarse en el campo no ha tenido mucho mantenimiento por esta razón este es el estado, no tiene ventanas, no tiene puertas, pero el sistema constructivo es un sistema constructivo tradicional donde las paredes de piedra van a ser mucho más anchas que las paredes normales. ¿Cómo se crean estos muros y estas columnas de piedra? Realizamos las paredes de lado y lado como que fueran paredes de bloque o de bloque y después las vamos a rellenar de hormigón. No necesitamos hierro para esta altura ya que es de un solo nivel y lo que se ha tratado es de dejar la piedra lo más limpia posible y solamente las juntas rellenas con mortero o mezcla. Tenemos aproximadamente 3 metros 20 de altura en lo que es la parte de la piedra y como remate tenemos estas sechas de madera que van a ser el soporte de la cubierta y que estarán acompañadas por duelas o tiras de madera y encima teja. Estas sechas de madera han sido realizadas por medio de madera tipo chanul y tratadas para que tengan un tiempo de duración mayor. Esta casa tiene aproximadamente 20 años de construida y como podemos ver sin mucho mantenimiento está relativamente bien. Para poder elaborar el techo de madera se crean unas sechas que si quieres saber cómo hacer sechas de madera te lo dejo aquí en este vídeo donde te explico mejor cómo hacer estas sechas. En las uniones tiene unas placas metálicas que le ayudan a fijar los elementos estructurales que van a ser de madera también. La parte del suelo o del piso de esta construcción también se hizo de piedra caliza y el remate de los escalones se hizo con el mismo tipo de piedra pulida y después martelinada con un martillo que tiene unas puntas y le va dejando esta rugosidad en la piedra. Con este tipo de piedra caliza se puede hacer más de una textura y es un material muy bondadoso ya que se puede crear cualquier tipo de elemento que nosotros necesitemos para cualquier tipo de construcción. Ya son técnicas constructivas que no se utilizan actualmente porque llevan mucho más tiempo el estar encontrando la piedra y tallando la piedra para poder ir levantando y componiendo tu pared. Pero sin embargo es un sistema constructivo que puede ser interesante dependiendo de la característica que tenga tu proyecto o tu construcción. Si tienes una mina de este tipo de piedra cerca de tu casa te puede resultar mucho más barato conseguir este tipo de material que los materiales tradicionales que por transporte pueden salir más caros. Este mismo tipo de técnica para poder realizar esta construcción de esta casa de piedra se puede utilizar para hacer muros de contención también con el mismo material y son bastante resistentes. No olvidar que tengo un vídeo al respecto que te lo voy a dejar aquí por si quieres y necesitas saber cómo hacer muros de contenciones con este tipo de material. Pero este tipo de técnica constructiva se puede utilizar con cualquier otro tipo de material. Pueden ser cualquier tipo de piedra, no necesariamente deben de ser piedra caliza que tiene estas tonalidades, sino que también podría ser con piedra bola, piedra de río que son piedras de cantos rodados o cualquier otro tipo de elemento. También lo podrías hacer de ladrillo. Esta propuesta te la estoy dando solamente para darte ideas de cómo puedes realizar las construcciones, ya que existen muchas formas de construir. Como verás se sostiene bastante bien, tiene 20 años de antigüedad de esta construcción y por lo tanto, si hablamos de resistencia, ya ha tenido varios sismos o terremotos y la construcción está intacta. Lo que sí necesita es mucho mantenimiento. Cuando hacemos las cubiertas de madera debemos darle mucho mantenimiento. Esta es una de las razones por las cuales ya no se hace este tipo de construcciones, y si quieres realizar una cubierta, porque además tiene un diseño moderno e interesante, la cubierta tiene una punta, podrías realizarlo por medio de estructura metálica también, que te puede salir mucho más económico y a la larga te va a durar mucho más. Como en toda construcción, y si has visto los videos ya lo sabes, debes de realizar un mejoramiento del suelo, tienes que mejorar el suelo existente, llegar a un estrato de suelo más duro, quitar toda la capa vegetal y a partir de eso puedes empezar a construir con la misma piedra, cada una de las paredes, el piso y las columnas para poder soportar la cubierta. En el enganche entre la columna y la cubierta, se ha dejado unas varillas para poder enganchar las herchas de madera y que adquiera mejor resistencia. Este es un espacio de seis por tres, tiene seis de profundidad y tres metros de ancho. Si quieres información más detallada, visita la página web arquitectogratis.com y si quieres tener información a la mano, descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar de contenido que te puede servir para tu construcción. Y para poder realizar o empezar a construir, se debe de quitar toda la capa vegetal siempre, eso ya lo sabes, pero después de haber retirado toda la capa vegetal, se debe de realizar otra excavación adicional para poder empezar a crear todo el perímetro de la cimentación, que será a base de piedra también, de la piedra que vayas a utilizar. Empezamos a levantar los muros del espesor o del ancho que tú necesitas, en este caso conformando los 30 centímetros de pared que va a tener como espesor nuestra pared de piedra. Inicialmente no debemos de preocuparnos tanto porque las piedras encajen unas con otras, a medida que vayamos subiendo y que ya el nivel de la excavación se haya superado, podemos empezar a atallar mejor nuestra piedra para ir encajando una piedra con otra. ¿Cómo realizas la mezcla para poder pegar esta piedra? Esto lo debes de realizar con arena gruesa, cemento y puedes además incluirle una piedrilla pequeña que aquí en Ecuador se llama piedra chispa. Realizas la mezcla, el concreto con esto y vas rellenando el interior de las paredes de esta piedra y a continuación tienes que ir ya moldeando tu piedra tallada. Debes crear unas líneas para poder conformar las columnas, como ves estas columnas son de forma piramidal. Tienen una base más ancha que lo que va a ser su capitel o parte superior o remate que da contra la cubierta y vas rellenando y vas puliendo y trabajando y limpiando la piedra para que no se llegue a manchar. ¿Cuánto cuesta un viaje de piedra de estas características? Piedra caliza. El viaje de piedra puede rondar los 150 a los 200 dólares americanos. El costo de mano de obra se calcula por jornales o por días ya que es difícil calcular un metraje de muros de este tipo. Una vez realizadas todas las paredes ya empiezas a trabajar en lo que va a ser la cubierta, no sin antes olvidarte del recubrimiento de las piedras. Se las puede tratar por medio de un barniz transparente mate para que después con el tiempo no pierda color y no le caiga mudo ni la piedra se llegue a manchar. Empezamos a armar la cubierta por medio de serchas. Las serchas pueden ser por medio de tablas, tablas de 2 centímetros o 2 y medio centímetros de espesor que van a ir empernadas y encoladas unas con otras. De esta forma vamos conformando nuestra estructura de madera y una vez lista o terminada la estructura de madera empezamos a colocar las duelas o tiras que servirán para apoyar nuestra tejas. En este caso las tejas deberán ir unas con otras. Siempre se realiza la primera fila de tejas en el borde inferior de cada uno de los costados de la cubierta y a partir de la parte baja ya se empieza a colocar una teja sobre otra siempre cuidando que estén bien armadas y amarradas unas a otras hasta la parte de arriba para que la teja no se vaya a escurrir. De esta forma ya hemos realizado una construcción con materiales rústicos. Bueno y eso ha sido todo. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado dale al like y me despido. No sin antes agradecer a los fabulosos arquimiembros de este canal que siempre nos apoyan y confían en nosotros para hacer sus proyectos. Chicos muchas gracias, 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 gracias chicos y gracias. Gracias, 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 gracias. No te olvides de suscribirte y de ver los siguientes vídeos que vamos a seguir subiendo. Chao. Si quieres información más detallada visita la página web arquitectogratis.com y si quieres tener información a la mano descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar de contenido que te puede servir para tu construcción. Gracias, gracias, gracias.